¡Apumar! ¡Apumar! ¡Que quieran pelear! ¡Uno, bonito, señor presidente! ¡Ooooh, bonito! ¡Vamos a ver! ¡Aaah! ¡Que se creen mucho a todos los ciudadanos de corriente! ¡Que se creen mucho a todos los ciudadanos! ¡Vamos a ver! ¡Ooooh, bonito! ¡Ooooh, bonito, señor presidente! ¡Vamos a vivir los pelear! ¡Vamos a ver! ¡Picudo! ¡Apumar de lo que no es casado! ¡Y ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí vamos a ver una lucha de poder a poder! ¡El Picudo! ¡Y el primer primer de nuestra guerra! ¡Vamos, Julián! ¡Apumar de lo que no es casado! ¡Y cuatro! ¡Ven a la mano de la mano! ¡Apumar de lo que no es casado! 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 ¡Ya le abro la guerra! ¡Ya le abro la guerra! ¡Ya le abro la belleza! ¡Echo a los senadores! ¡Aquí de encima! ¡Aquí de encima! ¡Aquí de encima es Jesús Santo Obanto! ¡Dice, señor, que lo ven! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!